Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al décimo octavo vídeo, como veis justo te lo dejamos, bosque de los gigantes caídos en el cual abrimos la primera puerta del rey que bueno, fue un poco decepcionante así que ahora vamos a abrir la segunda que estaba, segunda estaba aquí, aquí, mi furcación en ruina el camino de en medio, la cual, vamos a ver si esta por lo menos no es tan, no sé, tan cotre como fue la primera que en realidad no conseguí nada, conseguí una, que fue, la espada, ah la espada recta, con la espada larga, encantada con fuego pero bueno, vamos a ver ahora si merece la pena venir aquí, abrir las puertas del rey porque, realmente, y ya está como siempre digo, hago todo el camino de nuevo para todos aquellos que no sepan por donde están porque claro, mucha gente puede haberse asaltado, este camino como no tiene nada, simplemente todo recto, todo recto y no, no hay nada interesante, pues lo hago para que se quede un poco más claro así que vamos a ver la segunda que está aquí tengo, sí, tengo el anillo puesto, no me lo quite, ya creo que sí me lo puedo quitar a ver, el anillo, me voy a poner, pues me voy a poner este, sí, que me suelten más hoja esta torreón de aldia vale ya estoy viendo aquí un objeto a ver, sí armas de dragón, hueso de dragón petrificado los huesos del dragón petrificado es un poco como la titanita de demonio del Dark Souls 1 son los que nos ayudan a mejorar las armas hechas con las almas de los jefes eh, 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 eh uno menos otro menos otros bichos que tienen algo, están encantados con algo, me queda una flecha solo y ya con este, pues hago así bueno, pues nada para acá cuando queda uno solo huye ah, bueno, están las patas que he conseguido otra vez joder, lo he matado de un toque pues yo que tenía poca vida ajá más objeto calavera seductora y por aquí tiene pinta de ver eh es un mímico ahí bastón del ocaso y más carga de oscuridad bastón del ocaso a mí no me sirve para nada por ahora no soy aquí ah, bueno, la hoguera la hoguera pertinente perfecto entonces ya por aquí ni nada por allí no hay nada por aquí siempre hay siempre hay algo debajo de la escalera semilla de fuego para mejorar la la piromancia y por aquí nada voy a subir por la escalera ah bueno a ver hay algo que se baja por aquí encima de vidrio radiante bueno y nada por aquí cosa siempre hay cosa por aquí y el vaquen por culo por el otro lado nada bueno pues entramos venga venga y y y y y y y y corre 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 no me ha dejado de mirra este uche de donde viene lucatiel mirra hemos dicho donde viene lucatiel vaya hombre me ha hecho lo mismo que yo a él empaca muchacho un toque nada ahora tiene el mismo sombrero y todo vale esto estaba en demon souls que guardan perros supuestamente guardaban perros pero voy a dejar no quiero obviamente y vamos a decir o menos de esta zona pero bueno por lo menos esta zona si es nueva dentro de lo que cabe no es una continuación del joder uop del bosque de que es esto se está moviendo se está moviendo venga ya hombre no te pares que me da miedo bueno que me he quitado de ahí y espérate que no joder en serio ah ya está o sea yo quiero meterme aquí porque lo veía todo para digo como empiece esto a luchar me quiero meter en un sitio entonces arma debilitada piedra de rayo aquí hay un bicho de esto un pedazo para arriba aquí no hay nada por ahora no hay nada ahora seguramente para ocultar pero bueno aquí puedo dar una hoguera no hay hoguera aquí hay muchas señales de retrocede 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 todo retrocede ni se te ocurra ni se te ocurra ni se me ocurra ni se me ocurra ay que mera no pasa nada bueno bueno sea para algo más adelante nunca escaparé de él o sea que he hecho algo que vale todo esto es para magos de la bruja negra defensa de electricidad no me sirve flechas pero son grandes no sé si puedo voy a ver cura veneno tal establece tal y quemar la hoguera solo me sirve y las dos de ataque esto no voy a ver si me puedo si me pueden sirven las flechas esas porque me quedan pocas flechas 20 de veneno gran flecha de hierro ¿me sirve? si o no no para eso necesito un arco grande pues debería ir a comprar flechas entonces entonces ¿qué voy a hacer? tengo que ir al y me voy a quitar ya la de esta para que quiero esta tengo que ir al castillo de Drangleic otra vez al principio me voy a comprar me voy a abastecer de flechas de todos esos tipos las mágicas las de fuego y demás que me han ido muy bien me han ido muy bien así que cuando llegue a la próxima hoguera y demás puede que haga un corte y vaya por ella porque me han venido perfectos vamos que ha sido una alegría a ver que hay más pasillos bueno mira por aquí si vamos a empezar bien barrera mágica a los espejos aquellos ven a un sitio que tengamos aquí el nuevo espacio no puedo retroceder y me va a dar entonces venga no me ha faltado esta mina somos los dos lentisimos o sea lentisimos 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 entonces salen de los espejos estos este no hay nada este si que no lo puedes romper tienes que esperar a que salga recuperate uh que lento recuperate aquí no acá uno si uno no efectivamente uno si uno no ahora me cojo ese objeto y eso este camino está cortado ya escaleras para arriba me espero ahora ahí va no no puedo hacerle backstab no puedo hacerle crítico por la espalda si ahora es un espectro así que bueno va bien va bien la cosa si va bien van a dar hitos las norteñas huesos otros huesos de dragón petrificados esto me da a entender una cosa huesos de dragón el dragón este aquí de huesos y si hombre para despertar un bicharraco estamos locos o es que no puedo tirar por otro lado mira ya estoy despertando aquí gastando ramas de esas que que siga a lo mejor con lo que ni se puedo hablar o sea bueno pero vas quiero coger esto no ataca no puedo hablar si que ataca joder macho me voy de aquí me sigue vale vale todo en mi caso eso vale se queda allí ve otra asco de la versidad por dos corre corre son muy lentas por aquí ahí la escalera por donde vale 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 entonces voy a bajar aquí que es donde no hay nada es que no me suena de esas hay estatuas de mujeres pero no me suena no aquí ni nada es decir si entonces simplemente para venir y ya está bueno pues nada continuaremos este te van a dar por saco porque acabo de verla de esto bien nada tirar verás ah no vale se abre esto buf bueno 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 y cuanto veo eh si en estos sitios si me lo lo iba a decir seguramente para encenderme las antorches bueno no se lo vi tiene gracia que las las puertas estas de las piedras de faro sirvan en sitios en todos los sitios menos en las puertas de faro en el sitio de las puertas de faro aquí he visto algo no sabía ostras nuevo enemigo bueno pues ven a ver como soy de fuerte por lo pronto morís rápido esto tiene una pinta de guardar más secreto estas paredes no tengo flechas y este en uno contra uno me hace pedacitos pero estoy más pendiente de la jaula que del que del escenario vale una puerta voy a abrir si se puede bien para mantener una vía de escape y esto que es galera aquí hay algo mira mira me gusta al final no hemos no he perdido nada todo hay que romperlo este juego siempre hay que romper de todo vale ahora bajaré por ahí quiero ver este cuadro siempre hay de esto siempre pero no hay nada vale vale si no se mueve todo esto está cerrado bueno con ese si creo que pueda porque vale ese es de los que había en la torre esa de la llama de Heide como se llame no la torre de la llama de Heide no si paso por al lado y no te llamo la decisión vale eh uff hay otro gigante de los grandes creo que voy a bajar por la escalera aquella para no dejarme más muerto aquí no hay nada aquí simplemente bajar al ácido dios pues bueno me queda vale eso que si aquí este que vale vamos a bajar por aquí al ácido ah vale que o sea que de la sala uff menos más que no me he tirado de la sala que ya sale aquí esto lo puedo abrir hay muchos objetos la verdad puedo probar a matar a estos meterme sin nada de armadura sin nada para cogerlo todo y que no se me rompa nada ahí está ven para acá que coño hace que se ha dado contra ah vale que son pincho muy bien ahora si me voy a tomar un fraco letto hola hola pues tin 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 corre 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 nada ya está perfecto llave de al anda pues si era importante venir aquí perfecto mi mandoble escudo de dranglake el arco vamos a ponernos uy mira cosa tengo esto entonces había una puerta por aquí que estaba cerrada que era aquí y luego había otra allí ahí hay otro desencerrado que ya sé yo que no tengo que hacerles caso vamos vamos ah torre de los por culeros eh pues esto va a entrar objeto hueso dragón plesificado anda 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 martillo de aldia no me interesan para nada arma caballero orgulloso aquí hay armas de esto ah no es un de esto vale vale paso de ti mientras no rompa la jaula paso de ti no hay nada aquí hay esto que se abre vale ups voy a intentar darle me haría falta flasha mágica me harían falta porque de aquí le puedo dar oh oh uy ostras mierda 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 y ahora le va a abrir este ¿verdad? efectivamente bueno puedo hacer una cosa ¡ified sí no 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 ne Lo he visto mucho más rápido abriendo puertas. ¿Qué se viene? ¿Qué coño? Joder, macho. Y encima invadido por el espíritu real. Y ahora encima, joder. Y no llevo los anillos. Por lo menos el de... Este, por si me matan. Y aquí hay una niebla, que será un jefe. Pues bueno, se me ha complicado un poco la cosa, pero no pasa nada. Bien, si se va a pasar. Venga, hechicera. No voy a caer hechicera. Vale. Vale. Joder, es que encima me quita... Es que encima me quita todo lo de... Dios. Bueno, yo me he quitado, yo me he quitado. Pero bueno. Justo lo que iba a decir. Ahora es cuando voy a aprovechar. Ya que me han mandado. Como ya me hice el camino perfectamente. Ya sé que ahí hay un jefe seguro. Porque no ha puesto tan grande. Voy a ir al castillo Drangleic. Voy a comprar flechas. Me voy a hartar de comprar flechas con todas las almas que tengo. Ya estamos de vuelta en el pasillo. El pasillo de la muerte este. Vamos a... He acabado con este de aquí. He comprado 200 flechas de cada. Para que no me falten. Y ahora vamos a venirnos por aquí. Y vamos a matar a este gigantón por este lado. Porque supongo que esta puerta no la puedo atravesar. Entonces vamos a venir por aquí. Mirá, voy dando picotazos. No sé si le irá mejor a los cíclopes estos. La electricidad. O la magia. Pero igualmente le estoy quitando. Pobrecito. Mira, mira que hay en esto. Anda, que ataques tienen. Fíjate que hermoso. Y es que sigue vivo. Y es que sigue vivo. Ostras, que virus. Padre mía, que virus. Que bueno. Madre mía, como se te puede complicar. Mira, no me voy a... Y te cierro la puerta. No quiero objeto. Quiero cerrar la puerta. Como sé que ahora hay un jefe ahí. Y ya, bueno. Si me invade me da igual. Madre mía. El objeto es una piedra de noche oscura. Y ahora había otro, ¿no? Sí. Vamos a ver. Venga. Recuperamos esta mina. Como no se mueve. Estos fallos tienes que corregirlos, ¿eh? No se mueven con parches. Le estoy notando bastantes fallos al juego en este sentido. En el sistema de IA. De cosas que no tienen sentido. A veces movimientos que hacen los personajes. Los enemigos que no tienen sentido. Y fíjate, se queda... ¿Cuánta vida tiene ahí? Joder. Vámonos. Y sale a Zinba del otro. Coma un maguito. Vale. Perfecto. Una, otra, otra... Si es que ahora no te voy a dejar que hagas nada. No, no te voy a dejar. Va. Va. Bien. Es que tiene toda la pinta. Puerta grande, jefe. Pues voy a usar. Para que... Esto. Porque sé que es lo único que me fastidia un poco ahora. Efectivamente. Dragón guardián. Uy, 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 uy. Yo esto me sé que me tengo que poner siempre debajo. Siempre debajo. Controlo a dragones para saber lo mismo. Corre. Porque hacen todos lo mismo. Es que hacen todos lo mismo. Bueno. No, 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 no. No. A ver. A los dragones ya les tengo pillado el truco, porque el de Helkite siempre tienen el mismo patrón Como este juego parece que está hecho siempre que veáis un dragón, tirad para arriba, o va a caer en picado, cosa que os tenéis que poner siempre detrás de él, o va a lanzar fuego, cosa que también os tenéis que poner detrás de él. Me he dejado una puerta detrás, la única puerta que me he dejado, pero estaba con cadenas. Al igual que esa, o sea que... bueno, ya veremos. Que guapa la flecha mágica, así el azul, está muy bien. Cuarenta y ocho mil almas. Si hay una hoguera por aquí será esta. Voy a subir... Al final me he quedado con la espada de mastodonte rápida. Como dije, más floja que la Swihander, pero más rápida. Entonces me quedo con la rápida ahora mismo, que peso bastante, aunque por el escudo peso bastante. Y... ¿Qué? ¿Me estoy encerrado aquí o qué pasa? No hay nada, no hay nada, no hay nada... Por aquí. Atalla del dragón. Vale. Atalla del dragón. Por ahí está. El dragón. El dragón te da la bienvenida. El dragón te da la bienvenida. El dragón antiguo dragón tiene que tomar esto. No resistes. El dragón te da la bienvenida. Bueno... Este sitio me suena de también... Si, no por aquí. Vale. Mira. Como tengo el anillo, voy a seguir. Eh, 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 eh. Por ahí. O sea, de ahí arriba. Tú no explote, muchacho. No me... Se va, se va, se va. Uff. Fragmento vale estar el de este. Y... Gema de guerra de monte. Mágo del dragón. está por ahí vale no me quita vida ah bueno estos son de los que este me da resina de pino oscura y llegamos aquí pero hay por aquí otro puente vamos a ver por donde hay un objeto madre mía creais que yo puedo no ay 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 lo siento lo quería no 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 2,9,5 2,9, 2,9,5 Más o menos Ahora voy a probar Sentí una flecha ya Voy a comprar más 2,8,9, no Quito menos con las de Electricidad que conecta Pero bueno Yo soy un valiente Ahí está Ostras que hay un agujero aquí Ay dios mío 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 Estaba aquí con un agujero aquí Objeto Bueno no caigo muy De hecho creo que me voy a tener que tirar Para coger objetos Eh Vale Uff Piedra rayo Alma Voy Aquí Para todos los que estéis viendo este vídeo Y habéis visto el Secret Soul 1 Que os pusisteis como la virgen Como leones Mirad Diente de dragón ¿Qué es el diente de dragón? Para el que todavía no lo sepa Ahí está Esto es el diente de dragón Lo que faltaba para el ser de Hubble Espero que esto ya lo pondré junto a otras cosas En otro Secret Souls Que yo sé lo que me hago Así que no os preocupéis Y ahora me voy a tirar Para abajo Efectivamente ¿Para qué tirarme? Pudiendo estar así Bueno aquí es donde Vale 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 Aquí es donde estás Entonces no hace falta que me tire Y eso lo sé Porque vi la zona donde estaba No porque haya estado aquí antes Sino porque vi la zona donde estaba Entonces Por eso no había problema Y ahora vamos a seguir Por La seguida El objeto de abajo Veis la cuerda esa para tirarse Uff Justo cuando estamos en ese sitio Lo deberíamos tirar Hay que tener mucho tino Pero Se puede conseguir Y continuamos Vamos digo yo Tenemos que seguir subiendo Hasta que se pueda bajar Por ahí Le falta Un poquito de De hoguera De hoguera No hay que ir Objeto No hay que ir Me hago ese dragon Joder 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 aquí Bueno Tenemos otro dragon Aquí durmiendo El pobre Vierta hombre Que no es un dragón Esto es un Weaver Este es el típico dragón de Hellkite El que estaremos en el puente en Dark Souls Y lo veis es el mismo Exactamente el mismo ¡Eh! Que falso Venga ya hombre Pero si yo estaba contra la pared Pero si estoy contra la pared Ya está Pero bueno Si estoy contra la pared Estas cosas hay que solucionarlas O sea el fuego que atraviesa la roca Y ya está Y no pasa nada Pues lo dicho Aprovecho ahora para ir a Mayula Y ya veré si reaparecen los dragones o no Si reaparecen Pues tenemos una fuente de almas bastante curiosa Que no reaparecen Pues Pues bueno Mataré a ese y ya está Entonces voy a hacer otro corte aquí Para no Todas las pesades de volver Y justo en el mismo dragón donde me he quedado Reanudo Así que a fácil así que con la Con el arco La muerta Mucho más fácil de hacer Más objetos Tintas de estrellante Más trozos de fragmentos de titanita Aquí hay otro Más trozos Ya venimos por aquí Alma de gran héroe Muy bien A ver Venimos de ahí Tenemos esta cueva Muchos estos tontos Que Nos lleva aquí Y a otro dragón Madre mía Pero aquí como A ver si vuela Esperémonos si Si vuela o no vuela No La cola no se le puede cortar Crea Por ahora todavía no lo sé Que nos dé la espada recta Del dragón Intentarlo No No le da Se la he cortado No nos da la espada recta Por lo menos este Pero el otro Va este muere Lento pero seguro Voy a gastar muchas flechas Pero me da igual Para lo que cuestan Para lo que valen las flechas Oh Y entonces ahora deberíamos Bajar Porque según veo Si Me tiro Me tiro Quito esto Pongo la de la gata Uso esto Y ahí vamos Uf Bueno más que usa Usa el dragón La niña madre de ojo Al más gran héroe Madre mía Aquí te forras Aquí te da detalleante De fuego Talma de dragón Falta esta zona Y no usando gemas Porque llevo ya bastante Subido Como para que ahora Se me presente Un jefe de verdad Y aquí no hay nada Vale Y aquí donde Vale vale Que si conecta Vale Hay que ir para bajar Un objeto Otro objeto Vamos a bajar Ahí está Al más granero valiente Piedra de cierre de faro La pregunta es ¿Ahora cómo subo? ¿Por qué más para abajo? Uf Muy bien Muy bien Bueno Esto es algo Que te tienes que sacrificar Pues ya está No pasa nada No voy a cortar el vídeo Porque quiero enseñaros Que no No reaparecen Ni los dragones Pero Pero Ahora vais a ver Voy a ir muy rápido O sea Esto si me lo voy a tener que hacer otra vez Pero voy a ir muy rápido Para que también veáis un poco el camino Estos si reaparecen Pero bueno Estos son los demás ¿Qué hacen estos personajes? Yo ya me he dado cuenta Que no te quitan vida No, no te quitan vida Pero te degradan el equipo O sea La explosión que hacen Es explosión de Vamos a llamarla de ácido Entonces No te quitan vida Pero te degradan el equipo Dos explosiones O tres Según como tengas tu equipo ya Y te ventilan toda la equipación Bueno Veis que no hay dragón Pero si hay de esto Entonces Matándolo Seguimos ganando Fragmentos de la Titanita Esto puede que más adelante Lo incluyan un Secret Souls Oye Cómo formé A trozos de Titanita Rápido Pero bueno Se lo haré Me lo enseño ahora Para que ya lo tengáis en cuenta Si os vais muy apurado En esta zona No tenéis dinero Para comprar fragmentos de Titanita Ni demás Como este lo tengo roto Es muy listo No repararlo Voy a poner ahora mismo Pues mira Aquí tenéis Para ir farmeándolos Poco a poco No tenéis por qué estar Comprándole a la tía esa Que la vende carísima Venga Como veis el camino Es muy rápido Dentro de lo que cabe No es muy Y como veis Donde había otro dragón Pues aquí tenemos Uno por un lado Y ahora nos vamos Justo en la zona Que me he quedado No Si Que ha sido aquí Y donde estaba El otro dragón Que hemos matado A base de flechazos Ya sabéis El tercer dragón Si tenéis un buen arco O buena magia Pues a directamente Hacer eso Pues aquí no hay Fíjate Y si hay Bueno Pero ya sabéis Más menos Menos alto Bien Oh Venga Media vida quita Eres mago ¿No? Vale Eso se le llama Muerto de un toque Madre mía Fíjate Madre mía De un toque O sea ¿Qué puedes hacer Contra eso? Ya estamos Aquí Nada O lo menos Para que todo lo que Me esté haciendo Ahora Se lo voy a dar A él Nada Digo Lo que me ha hecho En un segundo Antes A ver Cuántos caminos hay Tenemos Este Tenemos Este Que es Donde llegaríamos Con la cuerda Y tenemos El principal Vale 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 Con este Llegaríamos Allí Vale Con este Esto me atajo Directamente A la primera zona Entonces No Vamos Vamos Hombre Corre No puedo correr Porque se mueve el puente Esta zona Está muy bien hecha No solo por la luz del sol Como siempre digo Que se ve así Todo soleado Aquí está muy bien Muy bien hecha Este escenario Se lo están currando Como digo Mejora bastante Conforme Santuario del Dragon Conforme vamos avanzando En el juego Va mejorando el escenario Va mejorando bastante Jeje Y si Toa Lo Que me haya podido dejar atrás Ya lo haré Con la Hechicera Santuario del Dragon Vaya A esto A esto Si son los caballeros Como lo de la Si Como lo de la torre de Heidi Le quito bastante A ver Su patrón de movimiento Uno Dos Tres Salte de la pared Guapo Uff Me quito una barbaridad ¿Eh? A ver Lo problema es que Estás contra la pared ¿De dónde ha venido eso? ¿De dónde ha venido eso? A ver Ahora piedra de faro No sé por qué está ahí O aquí Sabía Siempre Siempre Utilizan las piedras de faro Siempre Menos En las puertas de faro Todos los demás Utilizan Juicio 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 Bastón de sabiduría Vamos a ver Que set es este Juicio Oye pues está guapo Se parece mucho al Anda Su túnica en honor A una diosa Una antigua diosa Se decía que el pecado Era su dominio Belka Pero el nombre de esta diosa Hace mucho tiempo Que no lo olvido Poco sabe al fin De que se destinaba A esta túnica Solo seguro Que la llevaba Una persona De gran autoridad Curioso Me parece Cuanto menos curioso Porque ya sé Quien es esa persona O sea Es el set De Oswald De Grimm Se escuchan Cosas Que yo no sé De dónde me vienen Yo creo que va a ser Un maguito Tocando Asco de adversidad Bueno ya he visto Que a los A los estos Les quito Muchísima vida 171 Es que esos son De las Las de las Masas grandes Ya sé que Es lo que pasaba Lo mismo que con Los de la torre de Heide De las Prefiero el camino Lento Pero seguro Contra esto Lo de escudo Y espada Me da igual Son más Pero eso Hay una escalera Que me lleva Allí hay otra escalera Venga 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 Un cofre. Muerto. Míralo, míralo. Míralo. Virgen, lo que te va a caer encima. Para dos flechas que aguanta ahí el pulsaco que estás dando. Bueno. Qué guay con todos los dragones. Mira, cintillante. El sitio me encanta, en serio. Qué bien hecho está. Está muy bien hecho. Piedra débil. Vale. La escalera esa que me he dejado atrás. Era esa. Granacha guardando el escudo, gran lena. Veis, esta escalera. Era la que custodiaba el pedazo de bicharraco. Con lo cual voy a venir por aquí. Porque tengo, obviamente... He visto a dos pedazos de caballero. Y si fuese los dos escudos y espada, podéis decir. Bueno. Pero va uno a escudo de espada y otro va a masa. Y como ya digo yo, a los de la masa les tengo un respeto que no es normal. Vale. Fíjate, ya venía esa por mí. Pobrecillo. Vamos a dar la caja también. Vamos a dar la caja también. Vamos a dar la caja también. Pero no lo arriesgamos. Bueno. Subes o bajas. Ahí está Que a veces falla Yo creo que ya puedo hacer así Y nada Y nada Oye, oye Si algo puede salir mal, saldrá mal Madre mía, lo que puedo liar yo aquí en un segundo Cuidado con la leche Vaya dos intentos que me han salido Vaya dos intentos de hacerlo ya La virgen lo que te voy a hacer La virgen va a pagar por tu amigo Que lo sepa Y como pierde el equilibrio ahí Se quede para atrás Puerta, no hay más sitio que yo sepa Eso ya está todo listo Por ahí he subido No me queda esto Y ahí va yo Vale, perfecto Y por aquí, nada Vale Por aquí Veremos a ver Veremos a ver Ya me estoy alejando bastante Bueno, tengo el anillo 28.000 almas Pero sé si es peor esto O no Vamos a ver Si viniese uno solo, sí Uy, le quito mucho más a esto A ver Vamos a probar Vamos a probar Uno Otro Vale, solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Venga, perfecto Mientras sea así Está limando el dragón Mientras sea solo así Ven para acá Allí hay otros dos chiquitillos Vale Tienen muy poca vida estos Muy poca O yo quito mucho Pero Tienen menos que los de la espada y escudo Y tienen menos que los de la maza Allí hay otros dos Que no sé yo si Si viene a por mí Como no van a venir a por mí Se lleva Qué guapa está esa armadura Vale, no me quitáis mucho Qué guapa está esa armadura Yo la quiero A ver, si venís uno en uno Yo seré feliz Como no veo al otro Me voy a venir para atrás ¿Veis? Ya venía el otro Oh, me he desconectado Aquí voy a online Aquí voy a online Llevo un tiempo Un poquillo Así, así, eh Epe, epe Venga, venga No es mal que tengo este pedazo de escudo Si no Me quitas tú Tres veces más que yo a ti, eh Eso no va a dar Ahí, ahí A esto no le he quitado nada Joder Joder, para llevar dos Dos pedazos de hacha Eres ágil Muchacho Venga, ataca Ataca Otro más Otro más ¿Por qué siempre te quedas? Esto en serio Es lo que no hay Es lo que no hay Este juego Y encima no me da nada Y allí seguro que hay un jefe Vamos, aquí está cantado Pero bueno Venga A ver, a ver, a ver Este con escudo es más rápido Mucho más rápido Debería ser Puedo hacerle crítico Lo bueno No le quito mucho Que también es bueno Porque eso quiere decir Que esa armadura es buena Y ahora sí está muerto Como con cuatro frascos De esto ya Así con jefe O no No sé Lo voy a estar Igual Pues ya que lo vamos a hacer Estoy viendo otros dos Vamos a traerlo de uno en uno Bueno, esto de uno en uno Es relativo Como siempre Le quito mucha vida también Tienen poca vida No sé por qué Estos tienen menos vida Supuestamente estos deberían ser Muchos más tanques Pero bueno ¿Y hasta dónde queréis seguirme? Muchachos Otro, pero sin prisa Venga, ya se va Ya se va, ya se va Decepcionante un poco Pedazo de bicharracos Que tengan tan poca vitalidad Tan poca defensa Pero bueno Mierda Y otro ahí de eso Y encima viene para acá Pues zona Muy chunga Pero que No se No se me está haciendo Decisivamente difícil Solo por esto Venga Ahí está Venga, ven para acá Quiero que el otro se vaya Ahí está No es que el otro se va Pues ya tú y yo Nos quedamos solitos Y anda Tiene hasta contras Que bien Yo también Tiene unas cuantas contras Muchachos Ahora que este de un combo Me hace papilla Pero bueno No es Ahora sí Ahora sí Ahora sí me mata Madre mía Esa era un de estos Un de estos Ven para acá Hombre El último guerrero Supuestamente Tiene que ser mejor No hay nada a los lados No hay nada en ningún lado Vamos a seguir matando a este Y ya me quedo solo No hay nada 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 Nada más Vale Y tú Pues ya está Ahí te he parado los pies Ahora me toco a mí Un pedazo de armadura Tiene este bicho Uno Ahí cuando nos queda Poca vida Como A ver A ver A ver Que no quiero fastidiar La que le quedan Dos toques Y es justo el momento En el que me revienta Y ¿Veis? Justo el momento En el que hace Todo lo suyo Ala A tu casa Y no me han soltado Su armadura Pues aquí no hay nada Allí al fondo Estoy viendo algo grande Tengo el anillo Hostias Hostias Joder Que voz tiene No tío No me ataques Yo he venido aquí Tranquilo Y fíjate lo que hace Que efecto hace La maldición del deseo Una llave Y ya no hice nada más O sea que esto Un dragón eterno Un dragón eterno real Y con buenos gráficos Que guapo Que guapo Está ahí el tío Aquí echándose La siesta Dios Que chulo Hombre No le voy a atacar Ni mucho menos Porque tiene pinta De ser un poquito fuerte Dios Pidazo de bicho Y se gira la cabeza Fue a mirarnos Que guapo Decir yo es que vamos Pidazo de ala Pero no dice nada más Pues ya está No ha dado una llave Una llave Está la llave Indaga los recuerdos Machito Corazón de neblina Una llave Antigua Vale Permite indagar los recuerdos De los marchitos Bueno Pues entonces creo que Lo voy a dejar aquí Y ya está Ahora tu cabonesa Ya va a abrir algo Y usar eso Pero yo creo que ya Si ya hemos bastante Pues nada Vaya Vaya capítulo De dragones Y weavers Y todo a la vez Madre mía Acabo de ver Un dragón eterno Real No descendientes Como voy a andar Soul 1 Y joder Está bastante bien Supongo que ya En el próximo vídeo Supongo Que acabaremos el juego Visto lo visto Porque Ya Esta zona eran Creo que esta zona Era nacional No lo sé No tengo muy toda conmigo Pero Creo que ya Y además en hoguera Solo nos queda una zona Por descubrir Que será supongo La última Así que Espero que os haya gustado El vídeo A mi me ha encantado Aparte de esta zona Esta zona de aquí Me ha encantado El diseño que tiene De hecho Lo que siempre digo Este juego Mejora bastante Como se me va pasando Fíjate Si me voy a buscar El dragón Aquí no pasa nada La espada hace bien Pero si lo vemos Aquí atrás El dragón Fijaros El efecto que hace Como de Espero que haya gustado El vídeo Es que estoy ahora mismo Que madre mía Ver un dragón eterno Real Auténtico Es que vamos Cogí ahora mismo Y la hacía así Al dragón Pero no Mejor no Y ya está Nos veremos En el capítulo 19 Y supongo que será El último Y si no el último Pues será el 20 Como mucho Lo he visto Lo he dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos veremos El próximo Así que Hasta otra Chau